Después de una jornada electoral este domingo, los medios internacionales informan que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el líder antisistema, Javier Mille, irán a una segunda vuelta para definir al próximo presidente de Argentina. Esta noticia representa un enfrentamiento político entre dos figuras con posturas ideológicas y políticas muy diferentes. Sergio Massa es un político argentino que actualmente ocupa el cargo de ministro de Economía. Ha tenido una larga trayectoria en la política y ha ocupado diversos cargos públicos. Javier Mille es un economista y escritor argentino que se ha destacado por sus posturas antisistema y su crítica al establishment político y económico. La segunda vuelta es un proceso electoral en el que los dos candidatos más votados en la primera vuelta compiten nuevamente para definir al próximo líder. Este escenario político refleja la polarización y diversidad de opiniones en la sociedad argentina. Ambos candidatos tendrán que presentar sus propuestas y convencer a los votantes para obtener su apoyo en la segunda vuelta. La segunda vuelta será un momento crucial para definir el futuro político y económico de Argentina. Con un 98,51% de mesas escrutadas, Massa, candidato de la coalición oficialista Unión por la Patria, peronismo... Superficie, ¿no?, de que Massa no podía estar donde está. Sí, sobre todo por los datos de la economía, ¿no?, que marcaba, bueno, un crecimiento notorio de la inflación, crecimiento de la pobreza, los datos del dólar de los últimos días. Entonces, con esa casi bomba económica era muy difícil prever un resultado electoral como el que estamos viendo, observando esta noche. Ha aumentado su ventaja en 6,7 puntos sobre Milley, aspirante de la libertad avanza, ultraderecha. Este escrutinio refleja una clara ventaja para Massa en términos de apoyo popular, ya que ha aumentado su ventaja sobre su oponente. La coalición Unión por la Patria representa al peronismo, un movimiento político de centroizquierda en Argentina, que ha tenido una presencia significativa en la política del país a lo largo de los años. Por otro lado, la libertad avanza es un partido de ideología ultraderechista, que se ha posicionado como una alternativa contraria a las políticas tradicionales. El aumento de la ventaja de Massa puede indicar un mayor respaldo para las políticas y propuestas de la coalición Unión por la Patria, así como un rechazo hacia las ideas de ultraderecha representadas por la libertad avanza. Los puntos de votación cerraron este domingo a las 4 de la tarde. La jornada transcurrió con tranquilidad. Argentina se encuentra inmersa en una crisis económica. La crisis económica parece interminable. La inflación en el país ha alcanzado casi un 140% en los últimos 12 meses. La tasa de pobreza en Argentina ha experimentado un aumento significativo en la última década, alcanzando el 40% de la población en la actualidad. La clase media argentina, que históricamente había sido extensa y próspera, ha experimentado una disminución en su tamaño y ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo. La falta de empleo y la precarización laboral son factores clave que influyen en el aumento de la pobreza en Argentina. La reducción de la pobreza en Argentina requiere de políticas integrales que aborden tanto las causas estructurales como las necesidades inmediatas de la población vulnerable. En las elecciones del domingo, se eligieron 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados. Esto representa aproximadamente la mitad de los diputados que conforman esta Cámara Legislativa en Argentina. También se eligieron 24 de los 72 escaños del Senado. Esto significa que alrededor de un tercio de los senadores fueron elegidos en estas elecciones. Además, se eligieron 43 representantes para el Parlamento del Mercosur, Parlasur. El Parlasur es el cuerpo legislativo del Bloque del Mercosur, que está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La segunda vuelta entre Massa y Milley se llevará a cabo el domingo, 19 de noviembre. El resultado de esta segunda vuelta determinará quién será el nuevo presidente de la nación.